¿Cuántos jugadores pueden jugar a Phantasma Blitz? Hola, bienvenidos a los jugadores. Hoy voy a presentar a Phantasma Blitz y el nuevo canal, así que espero que no os disfrutéis. Y mi nombre es Víctor. Vale, Víctor, cuéntanos. ¿Cuántos jugadores pueden jugar a Phantasma Blitz? De 2 a 8. Muy bien. Oye, ¿y cuánto dura la partida? De 20 a 30 minutos. Sí, ¿y qué edad es la recomendada para empezar a jugar? Más de 8 años. Sí, pero tú tienes 6. Es que juego muy bien, ¿verdad? Estas son las componentes que vienen en la caja. Las instrucciones, el libro, el Phantasma, el ratón, la botella, el subsidio y las cartas. Hay que sacar una carta y tiene que ver alguno de estos elementos. Por ejemplo, el sillón rojo, pues lo cojo. El primero que lo coge, se queda la carta. Sí. Vale. ¿Qué pasa, Víctor, si no hay ni un... Saca otra carta. En este caso, vemos que no hay un sillón gris ni una botella en blanca. ¿Qué tendrían que coger? Pues... El primero. Pues no será figura ni que sea color. Exacto sería el libro. Vale. El primero que coge el libro, se llevaría la carta. Sí. ¿Quién gana? Pues el que tenga más cartas. Vale. Como es un ratón y está en la carta del ratón, te llevas tú la carta. Perfecto. Venga, segunda ronda. No, me lo llevo yo porque estoy con una pieza que no está, que es azul, además porque tampoco aparece el color azul. Perfecto. ¿Me lo llevo yo? ¿Por qué? Víctor, explícaselo a la cámara. Porque es el fantasma blanco y es de la misma forma. Efectivamente. Me lo llevo. Venga. Efectivamente. ¿Por qué te lo llevas, Víctor? Explícaselo. Porque no hay blanco y no hay fantasma. Enséñanos a la cámara. No hay blanco ni fantasma. Correcto. Te llevas tú la carta. ¿La última ronda? Yo creo que esto se ha enterado bien. Es el ratón. Porque no hay ni ratón ni hay nada gris. Perfecto. Cuando jugáis, recordad sonreír. Resempto. ¿Qué pasa? Puede. Engineás, ozhú. Poge. Puede. Tu sele Puede. 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 Gracias.